Hola mis amigos como estamos aquí saludándolos nuevamente les recuerdo vean el vídeo completo porque ya va a ser diferente la dinámica para obtener las contraseñas ya que muchos luego nada más me mandan sus capturas que están suscritos y luego se desuscriben la verdad yo ya quería meter una contraseña para todo el contenido, los contenidos, pero con esto que están haciendo unos que son tramposos y nada más mandan captura de suscripción y luego se desuscriben entonces he tomado la decisión que seguiré poniendo contraseña a cada contenido, bueno pero esta vez les traigo lo que es un pack un pack especial de 15 fondos para flyers que yo hice personalmente yo los hice claro utilizando material de todos los que comparten en los grupos pero esta vez yo se los comparto ya en flyers fondos para flyers es un pack especial que espero que les guste son 15 fondos que que yo sé que les va a gustar como verán ahí están son 15 15 fondos de que yo mismo hice espero que les guste les vuelvo a repetir con materiales que comparten también todos ustedes en los grupos pero me tomé un poco de mi tiempo para hacerlos en los fondos para flyers así que amigos pues son 15 fondos que espero que les guste recuerden recuerden vean todo el vídeo para saber cómo va a estar la dinámica cómo va a estar ya la dinámica para obtener la contraseña esta vez si lo voy a hacer muy diferente a las otras veces ya que muchos lo único que hacen es que entran y y piden el pass obtienen la contraseña y se desuscriben les recuerdo manténganse suscritos porque cada contenido va a tener su contraseña pero esta vez lo voy a hacer de esta forma si este vídeo llega a 1500 reproducciones yo voy a subir automáticamente el pass para que todo el mundo lo descargue así que amigos compartan el vídeo para que más rápidos lleguemos a las reproducciones y así podrán obtener el pass cuando lleguemos a 1500 reproducciones yo en los comentarios yo pondré el pass para que lo puedan descargar en lo que yo se seguiré haciendo más fondos para traerles un segundo pack de de este tipo de fondos especiales yo creo que van a ser como 50 fondos el siguiente pack de fondos especiales para que ustedes puedan hacer sus trabajos entonces ya saben la dinámica tienen que compartir el vídeo lo más que se pueda en grupos en sus perfiles para que el vídeo pueda llegar a 1500 reproducciones y así mismo yo les estaré dando el paso así que amigos pues sin más ni menos vamos nos vamos al enlace de descarga como ustedes ya saben y lo único que tienen darle en descargar lo descargan y les va a dejar lo que es este rar lo único que van a hacer es darle clic derecho extraer aquí y les va a dejar ya la carpeta la carpeta pero recuerden tenemos que llegar a 1500 reproducciones en este vídeo para que podamos obtener el pass así que amigos a compartir a compartir en grupos en sus perfiles compartan con los amigos en whatsapp en donde sea pero esta va a ser la única dinámica para este contenido si llegamos a 1500 reproducciones con este contenido el siguiente contenido de fondos especiales lo voy a subir y ya así como todo como siempre ustedes van a tener que pedirme la contratación contraseña pero este si va a ser la dinámica así que amigos sin más ni menos yo me despido y nos vemos hasta la próxima